Monseñor César Bosco Vivas Robelo, obispo de la diócesis de León, dio a conocer el inicio del proceso de beatificación y canonización de dos miembros del clero de la diócesis de León, como es el sacerdote diosesano, padre Remigio Salazar, originario de Chinandega, y el padre Mariano Dubón de esta ciudad metropolitana, solicitud que fue realizada hace más de un año por el obispo al Vaticano. La Santa Sede ha dado una respuesta positiva a la petición que le hice de iniciar este proceso, y nos ha dicho en carta que he recibido recientemente de la Sagrada Congregación de la Causa de los Santos, que después de estudiar esta propuesta nuestra, no han encontrado ningún obstáculo, es decir, lo que les informamos dándole alguna breve biografía de estos dos sacerdotes, les ha satisfecho. El padre Mariano Dubón fue el encargado del hospicio de huérfanos en la Iglesia San Juan de Dios de esta ciudad de León, donde también se encuentra su tumba. El padre Remigio Salazar fue párroco del Santuario del Viejo, y allí desde el año de 1857, que murió, se le rinde un culto privado que sigue válido hasta hoy. El padre Mariano Dubón murió aquí en León, fue cura también del Viejo durante un tiempo, y estuvo encargado del hospicio de huérfanos. Él lo fundó aquí en León, donde está la Iglesia San Juan de Dios, y allí mismo, en este templo de San Juan de Dios, vecino a nuestra catedral, se encuentra su cuerpo, ahí está enterrado. Igualmente es una tumba veneradísima por la feligresía de León, especialmente personas que han dado testimonio de la virtud de este sacerdote. Con el proceso diocesano se da inicio el transcurso del nombramiento de ambos padres, el que durará un tiempo para posterior ser nombrados ambos padres del occidente del país. Desde León, Fátima Suazo, lo que se vive.